Y se encuentra en el estudio de MBM Noticias, Rodrigo Antonio Salvador Álvarez, el exjefe del Departamento de Apoyo Psicológico y Trabajo Social de la Procuraduría Municipal de Oaxaca de Juárez. ¿Cómo está? Bienvenido a MBM Noticias. Hola, ¿qué tal Miguel? Muchas gracias en nombre del DIF y de la Presidenta Patricia Benfil. Les agradecemos el espacio permitido. Bueno, pues coméntenos a todo el público que está siguiendo en estos momentos este espacio de información, ¿cuáles han sido las acciones más importantes que han llevado a cabo en favor de la niñez oaxaqueña en este año particularmente que ya está a punto de concluir? Claro que sí, Miguel. Pues principalmente quisiera comenzar explicando qué hace una Procuraduría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros atendemos cualquier caso de vulneración de derechos de los niños. Nos basamos en diferentes leyes. Primero que nada, a nivel internacional existe la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Como leyes federales o nacionales, pues evidentemente está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Estatal. Cuando se ve vulnerado algún derecho que estipula las leyes anteriormente mencionadas, pues la Procuraduría Municipal atiende estos casos de vulneración. Cuando una vulneración de derechos es constitutiva de delitos, pues evidentemente se coadyuva con la dependencia correspondiente, en este caso la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, en donde se llevan los delitos para los niños y pues se busca al culpable y a la víctima para que tengan la pena correspondiente. Actualmente en la Procuraduría se llevan un total de 65 casos y en un programa piloto que se está realizando la Procuraduría Municipal en conjunto de Secretaría Técnica del DIF, es un programa piloto para detección de vulneración de derechos de los niños en escuelas primarias. Es decir, el DIF está yendo a las escuelas primarias, evidentemente del municipio de Oaxaca de Juárez, a detectar casos de vulneración de derechos. Es un programa piloto, ¿esto qué quiere decir? Que se está aprobando para implementarlo en el año próximo, en el 2020 que estamos a nada de este año. Entonces son 25 los casos de vulneración de derechos que se han detectado y en esos 25 casos pues hay un caso de un delito de índole sexual, el cual estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género. En este tipo de programas que están implementando también, ¿qué tan importante es la prevención? No, la prevención, de hecho ningún programa, anteriormente ninguno de los gobiernos se había realizado, pero por instrucciones de la Presidenta Honoraria del DIF, la señora Patricia Benfil de García, es importante la prevención, no solo la detección y la atención. En gobiernos pasado únicamente se había manejado la detección y la atención, repito, en este gobierno cómo prevenimos por medio de la sensibilización al ámbito tanto público como privado, cómo sensibilizamos por medio de pláticas para pues darles la información que requieren con tal de prevenir todas estas circunstancias. Hay un proyecto muy importante para el 2020 en donde nos vamos a cambiar de instalaciones para ampliar un poco más la Procuraduría, vamos a estar ubicados en el centro. ¿Por qué se busca ampliar la Procuraduría? Pues la Presidenta Patricia Benfil busca brindar una mejor atención y poder abarcar todas las cabeceras municipales que incluye el municipio de Oaxaca de Juárez. Entonces nos vamos a ampliar tanto el área psicológica, el área de trabajo social y el área legal que son las tres principales áreas que abarca y asimismo implementaremos el área médica que ya estaremos dando atención médica a cualquier niño que llegue a la Procuraduría pues porque eso es lo que se merecen y eso es lo que establece la ley y pues nosotros estamos al margen de la ley. Esto es lo que van a hacer parte el próximo año ya que está por iniciar pero actualmente ¿dónde están ubicados? ¿dónde los pueden encontrar? Actualmente estamos ubicados en Gardenia 713A, Colonia Reforma la Procuraduría Municipal se encuentra en el tercer piso ahí nos encuentran a un servidor, a mi jefe, el señor Procurador Alberto Carmona Velásquez también se pueden comunicar para cualquier reporte que tengan con nosotros a los números 688-6886 y 688-6887 extensión número 105 Muy bien, pues un mensaje que quiera dar a la ciudadanía que nos está viendo en este momento Pues primero que nada no podemos dejar impune cualquier caso de vulneración de derechos de los niños no podemos dejar impune ninguna circunstancia que violente alguno de sus derechos entonces ya tienen los datos para poder reportar cualquier de estos casos y pues decir que primero que nada por instrucciones de la señora Patricia Benfield este es un tema prioritario las niñas, niños y adolescentes del municipio de Oaxaca de Juárez no están solos Muy bien, pues ahí está el mensaje muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio informativo Claro que sí, muchas gracias Gracias